¡Hola! ¡Qué fardex, coñoz! Hoy os diré mis historias que puedan que aparezcan en el Red Dead Redemption 2. Comencemos. El GTA VI saldrá después del Red Dead Redemption 2, para que el juego tenga la misma fama que el GTA V. Puede que haya dos personajes manejables, porque el 7 son demasiados, pero el 7 puede que te acompañen en misiones o batallas con otras bandas, y dos es por así. Los gráficos claramente son un poquito mejores que el del GTA V. Es que lo van a ser. Se nota solo viendo el trailer. Habrá transportes magníficos para ir a la 6th. Después de unos días de hacer yo el vídeo del mapa filtrado, salió otro en el que aparece el mapa del Red Dead Redemption 1 y el del que hablé de los dos juntos. Y como veis aquí ahora en el vídeo. Los personajes que murieron en el primer juego, de nuevo van a aparecer en el Red Dead Redemption 2, porque el juego es una precuela. Van a aparecer personajes como Torch van der Lein, Javier y John Marston, y otros más. Se ve que el juego saldrá para la Playstation 4 y Xbox 360. Y si se sacan después de la Playstation 5, el juego también puede que salga en esa consola. Puede que también salga en PC. Los animales tienen más movimientos, y no aparecen ahí como algo secundario del juego. Aparecerán muy detallados. La gente que aparece en el juego, bueno, los piensa, habrá más diferencia entre ellos y más inteligente. Los dos personajes manejables, puede que sean John Marston, y Dash, o alguno que ya vimos en el primer juego. Bueno, no olvides suscribirte, darle like y comentar. ¡Gracias!